¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestro líder, el senador Isaias González Cuevas. Acompañándolo a él y acompañando a toda la familia croquista que también vinieron de todos los estados. La pasamos muy bien, así que no se pierdan este programa, donde les vamos a contar paso a paso lo que pasó aquí en Toluca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar del jueves 20 de marzo del 2014, donde se llevó a cabo la inauguración del sexagésimo Consejo Nacional Ordinario. A las dos de la tarde, justamente, iniciamos con el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional. Estamos en el programa, ¿cuál es? Estamos trabajando en el barrio, en el barrio, en el transporte, en el colegio, en el sector. Pues les quiero comentar que hoy sí el ambiente está prendidísimo. Delegaciones de todos los estados vinieron a visitarnos y hay mucha música, mucho ambiente y, por supuesto, la gran espera de la visita de nuestro gobernador Eruviel Ávila, quien hoy se declaró completamente croquista. A las cuatro de la tarde, justamente, va a ser la reunión de la Comisión Política Nacional de la Croc, que no se podrán perder, van a haber muchas mesas de trabajo también siendo parte de todo este programa. Y al finalizar, la reunión nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte. Todos los transportistas van a estar en una mesa donde van a estar platicando acerca de este gran proyecto. Entonces, no se lo pierdan, vamos a estar reportando toda esta información de estos cuatro días que vamos a estar aquí en Toluca. Síganos, yo soy Nelly Ortiz, Radio TV Croc. Pero los otros temas que hemos de seguir comentando, y este de la actualización digital, el maléctrico, el internet, la computación, también tiene que ser otra herramienta más que tiene que tener los trabajadores. Pues les quiero comentar que hoy viernes 21 de marzo, el ambiente que se vive es sensacional. Las delegaciones de todos los estados están con mucha energía, con mucha buena vibra, trajeron música, batucadas, estamos celebrando aquí todo este ambiente de inauguración que se vive. En el presidium también, donde nos acompañan los secretarios generales de todos los estados, y también personalidades como nuestro gobernador, Herubiel Ávila, y nuestro líder, por supuesto, el senador Ezeías González Puebla. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues amigos, les quiero contar que hoy viernes 29 de marzo El ambiente está tremendo, está a reventar La gente vino con todas las delegaciones Y con toda la batucada y con toda la música De los diferentes estados del país Y estamos en un ambiente tremendo ¡Gracias! 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 ¡Con un nivel activo de la promo! Y que sepan que el pueblo en el pueblo Y el centro de la confianza Que los derechos de los derechos de los derechos Para esta presercio, la gente los ha demandado ¡Gracias! Sábado 22 de marzo y por supuesto seguimos con la mejor disposición de trabajo. A las 9 de la mañana se realizó una reunión nacional de mujeres croquistas donde todas las mujeres expusieron sus ideas, sus proyectos para trabajar todo este año y por supuesto se ve la fuerza de la mujer en la croc. A las 10 de la mañana tuvimos la reunión nacional de Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores No Salariados donde también nos acompañó nuestro senador con unas excelentes palabras y por supuesto a las 12 del día, algo sensacional, la parte de impulso a los emprendedores, la parte de Incuba Croc, este trabajo que también se ha hecho para las empresas, para los emprendedores, para la gente que quiere hacer empresa, también estuvo aquí expuesto en esta mesa de trabajo. No se lo pierdan, acompáñenme. ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está Yo me quedo con todo, mis compañeros que nos visitan seguramente se llevarán con sus mejores experiencias y sus conocimientos para poder enfrentar de una manera más eficaz, más debida, todos aquellos acontecerios sindicales y sociales que tienen todos los dirigentes de la Corte. Ay pues muchísimas gracias por este espacio, por favor les mandamos un saludo a TV y Radio Croc, por favor. Viva México, viva el Estado de México. Hola, muy buenas tardes, estamos aquí con el Secretario General Juvenil del municipio de Tabasco, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, muy bien, gracias. Hola Radio Telecroc, saludos de Toluca y de origen cancunense y de Colima. Compañeras y compañeros, todo, casi todo lo que consumimos viene de fuera. Cuando las cosas en México las podemos hacer bien y seguramente que lo vamos a hacer porque esta organización puede y tiene la vocación de servicio y de ayudar a la sociedad. Éxito rotundo en este sexagésimo Consejo Nacional Ordinario celebrado este 2014, estos 20, 21, 22 y 23 de marzo que estuvimos aquí en el Estado de México, en Toluca, en estas excelentes meses de trabajo donde se llevaron a cabo todas las propuestas, todos los proyectos, esta entrega de informes y por supuesto toda la gente que asistió. Salió con mucha alegría en su corazón porque sabemos que los croquistas somos así, con mucha fuerza, mucha energía, mucho dinamismo y por supuesto muy trabajadores. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy, domingo, el día de cierre, se lleva a cabo la clausura donde participan en el presidio todos nuestros secretarios generales y también nuestro senador Isaias González Cuevas, gracias a él. Y a toda esta gente bellísima que hace este equipo de trabajo grande a nivel nacional, tenemos esta entrega de informes, tenemos cada año esta celebración del Consejo Nacional y por supuesto ustedes no se despeguen de Radio y TV Crop porque la buena información está aquí. Muchísimas gracias, yo me despido, soy Sara Cali y los espero en Radio y TV Crop. Muchos besos. Gracias.